Los docentes municipales marcharon hasta la explanada de la municipalidad, reclamando ser escuchados y repudiando los dichos del Ejecutivo, que minimizó la protesta. Lo que nos estaba faltando, estos son los reclamos, los reclamos están en la calle. Estamos pidiendo que solucionen punto por punto los reclamos que venimos haciendo un año y medio. Esto no es político, esto es la gente en la calle reclamando por los chicos, por la infraestructura de la escuela, por la deuda salarial, por los auxiliares, por elementos de limpieza. ¿Esto es hacer política? Eso le preguntamos a ellos. Queremos decir que nuestro sistema desde el 2002 ingresa por concurso abierto y público. No tenemos amigos de los funcionarios, en educación no. Se necesita un equipo comprometido, capaz, y creo que le falta todo a este equipo. En realidad le falta todo. Hay momentos en los que uno entiende que hay desidia. Desidia. Yo siempre pongo como referencia, nada más y nada menos, que el sistema como lo dejó el padre del actual intendente. La verdad que deja mucho que desear. Se lo hemos reclamado a otro intendente. Ahora, acá, en estas gestiones, cuando menos se ha hecho, y lo que nos preocupa y que nos creo que prueba claramente lo que queremos decir, es que han tenido como única respuesta de que primero, los docentes no sabían por qué hacían asamblea, dijo la secretaria, bueno, acá están los docentes para mostrarles que sí saben, y segundo, que esto es político. La verdad, la verdad, que con eso han colmado la gota del vaso. ¿Por qué cree que no hay respuestas? Y no hay respuestas porque no tienen capacidad para dar la respuesta. Esta es mi opinión personal.